Ya no sé cómo explicarte Que no paro de soñarte Es que me vuelvo loco por ti Escribo mil poemas a ti Y repito por ti Te doy todo de mí Y pasan las horas ¿Por qué te demoras? Acéptame ahora Esto es de tu hora Tú eres profesor vivo Tu peso suena testigo Si sigo sin ti me enterran Pero directo en intensivo Mami pasaron minutos Tú eras mi amor absoluto Te regalé el cielo Te bajó la luna Y el paraíso con todo su fruto Eres lo que soñaba Lo que siempre imaginaba Ama y sueño desde mi corazón Dulce princesa que me sereñoraba Y ahora sueño despierto Sin ti me siento desierto Mis sentimientos alcanzaron A conocerte llegando a un puerto Ya no sé cómo explicarte Que no paro de soñarte Es que me vuelvo loco por ti Escribo mil poemas a ti Y repito por ti Te doy todo de mí Y pasan las horas ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te demoras? Acéptame ahora Esto es de tu hora A mí contigo aprendí a amar Seamos uno Como las olas y el mar Sin ti nada tiene sentido Por ti es que mi corazón Ahora tiene latido Y es que me vuelvo loco por ti Escribo mil poemas a ti Y repito por ti Te doy todo de mí Y pasan las horas ¿Por qué te demoras? Acéptame ahora Esto es de cora Es mouse Ya tú sabes cómo eres Porque soy el 23 Yo loco Te doy todo Te doy todo Yo loco